Desde muy lejos yo vengo a verte muchacha linda de mis amores Para que veas como te quiero tu eres la dueña de mis pasiones Cuando yo llego hasta tu rancho siento renacen mis ilusiones Te veo fresca, linda y gozana y te dedico así mis canciones Espero el día en que muy felices vamos juntitos para casarnos Y que en la iglesia y ante mi Dios y el Señor pura ya nos unamos Nos marcharemos a mi ranchito a estar unidos y para siempre será un nidito De bendiciones que durará hasta la muerte Espero el día en que muy felices vamos juntitos para casarnos Y que en la iglesia y ante mi Dios y el Señor pura ya nos unamos Nos marcharemos a mi ranchito a estar unidos y para siempre será un nidito De bendiciones que durará hasta la muerte Nos marcharemos a mi ranchito a estar unidos y para siempre será un nidito De bendiciones que durará hasta la muerte Era un nidito de bendiciones que durará hasta la muerte